Música Vámonos, 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 vámonos a nuestro turno super estelar Es un acampado Los últimos cuatro que quedan Estos gladiadores se irán eliminando Y los últimos cuatro se quedarán a disfrutar sus máscaras Dos máscaras van a caer en esta contienda Así, comenzamos nuestra lucha estelar en esta función de aniversario Así que vámonos, arranca ahora si otra campaña por salvar sus máscaras Y una cabellera obviamente, ahí la dejaba de plata Es la que está en disputa, la cabellera de flama Eddie Lee, es atacado por el Killer Clown El atronado Eddie Lee, es atacado por tres Son malos de Toluca, aquí los de Cita Cuero De esta manera, atacando Así Los chavales de Toluca atacando, ahí que el Killer Clown atacando a Eddie Lee Cada quien ya, viendo para donde atacar Al que ya sientan en el tercer tercera Es Eddie Lee Ahí, el Dragon Muerte ya, tratando de desplomarles de las agujetas Así de esta manera El Killer Clown Seguimos ahí, Killer Clown, viendo seguidas, atacando A este Eddie Lee Así Así está atacando también, ahí Chico Malo y Flama de Plata Castigos de toda Índole en esta lucha Ahí Dragon Muerte está sufriendo Hermanas de Chico Malo y Ustedes Mil Son nueve gladiadores en el encordado Los últimos cuatro van a exponer sus máscaras ahí El castigo por parte de Sombra de Dragón Para este que es Jack Brooks Del otro lado Willow, también lo recordamos En la arena de la barca Que está siendo castigado por parte de Sombra de Dragón Y sabes, te Flama de Plata castigando a Pantera Gris El elenco de Zitácuara está sufriendo Y también están castigando a los hombres toluqueños Ahí vemos el castigo Ahora va Sombra de Dragón con ese reguilete quebrador Para el hilo fundado en este elegante equipo en blanco El otro que está en blanco es Flama de Plata Es la única cabellera que se está exponiendo esta noche En esta función de aniversario Pantera Gris que está sufriendo también Ahí viene Sombra de Dragón con esa lanza Castigando a Edi Lee Y toma vuelo Flama de Plata Viene de esquina a esquina de costa Esta es la doble patrulla en el rostro para Edi Lee Este que también tomará participación en el tryout de IWRG Si así es también estuvo ahí en el equipo de El alebrije con el cariñoso Junior Así que allá viene Flama de Plata para pegar a Kilo Clown O sea esta moneda la patamos por Porto de Flama de Plata Aquí no hay amigos Aquí hay que defender cada quien sus intereses Su máscara o su cabellera en este caso Flama de Plata Atacando con todo los luchadores de Toluca Los de Sitaco Ya obviamente poniendo ya tierra de por medio cada quien Para poner un poco de orden en esta lucha campo Chico Malo ya está retando ahí Al Killer Clown El de Ciudad Mesa Está desconcertado porque lo está retando obviamente el Chico Malo Ahí el grito de Killer Killer tirando el apoyo El golpe de ataco El rebote en cuerdas El doble rebote Pero no se da cuenta que lo sigue Ahí hay Chico Malo de esta manera con el oso al cuello Atacando El grito de Chico Malo Chico Malo Así está malo el golpe con el antebrazo de los esquineros Solo lleva así de esta manera Ah el Killer Clown número uno Desde Inesa para todo el mundo Allá va de lado a lado Chico Malo Así el rebote en el esquinero La salida de bandera por parte del Killer Clown Quiero buscar altura Toma altura así de esta manera con el enganche Se lo está llevando A Chico Malo Allá La patada ahí a la boca del estómago por parte del Killer Clown Y así está terminando por parte de este Killer Clown Hay dos máscaras históricas que se están exponiendo esta noche Estrella 2000 y Chico Malo Hay máscaras jóvenes que están dentro de este Carleta de Dragon Muerte en contra de Willow Ahí lo vemos y Dragon Muerte el de Toluca Ahora soca esa ventaja por mayor peso En contra de Willow y esas tijeras Despachándolo rápidamente De nuevo el rebote en cuerdas y se lo lleva le repite Más bien le copia la dosis ahora A Dragon Muerte con ese lazo Ahora despacha a Dragon o nada más Por parte de Muerte la patada doble Digamos la llevadores Quedan Tendidos Sobre Esta Lola Y entran dos hombres que son espectaculares Que son maduras totalmente Este robo me gusta para un mano a mano Así es ahí va a ser un niño Flama de Plata Vamos a ver quién saca la mejor parte Ahí se lo ha intentado llevar con el golpe de antebrazo Tira las patadas Así de esta manera Está atacando a Eli Allá va el rebote en cuerdas El salto por parte de Y ahí lo ha sido de esta manera Eli Se queda a lo mejor del respetario Otra vez Ahí un salto Luego el salto al rigre por parte de Flama de Plata también Lo aplica de buena manera El rebote en cuerdas no? El brinco así de esta manera Le engancha el reglete y se lo lleva a uno de los cosados Allá va Y ahí le aplica la misma El tornillo Así de esta manera Se lo están intentando llevar y con el enganche Pero no lo alcanza Tizcarre Le da el golpe de antebrazo que no llega Así de esta manera Los dos luchadores Rebotando en cuerdas Así Los jóvenes Que están intentando Hacer su historia Y Flama de Plata Y Flama de Plata ya lo hemos visto Participar en las funciones En el domo Sina Estas de Triple A Ingresan Pantera Gris Y Sombra de Dragón Patadoble por parte de Pantera Y el ingreso de Jack Willow Ahí Levanta las brazos Y se comienza a meter con la gente Ahí ya pide la máscara El sacrificio Para Sombra de Dragón Dice que no Ya se la quiere arrancar Jack Digo Pantera Gris Pero dice que no Se detiene Y va a castigar Ahora con el poste Estos gladiadores El castigo Él hace al cuello Una más por parte de Pantera Gris La gente pide otra Y va de nuevo el castigo Por parte de estos dos hombres De Sitacuara y Michoacán El corazón Por parte del hombre Que también practica Las artes marciales mixtas Ahí está todavía en pie Sombra de Dragón Se lo lleva Cormesia Pasó desde el áfrica Es sobre su compañero Y ahora ¿Quién será el que va a tomar el relevo? Oye oye Estrella 2000 contra Dragón Muerte Se esquiva en el castigo por parte de Estrella La planchita en corto 1, 2, 3 El primero El primer eliminado El primero Es Dragón Muerte Es Dragón Muerte Ahí está Dragón Muerte Es el primer eliminado Es el primer eliminado Dragón Muerte Ha sido de esta manera Ha sido de esta manera Si lo está ayudando Flama de plata No está en corte 1, 2, 3 Adiós Adiós Es el segundo eliminado El segundo eliminado El segundo eliminado fue Dili Ha sido de esta manera Se está llevando Al... Quileta 1, 1 Ahí está Estrella 2000 Ahí está Estrella 2000 Vamos a ver Quien es el que lo plancha Es Chico Malo Ahí está el conteo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí vamos a Estrella 2000 Atacando a Chico Malo El grito de Chico Malo, Chico Malo Así de esta manera lo está impulsando Estrella 2000 Ahí se lo está llevando Que va a intentar hacer Que va a intentar hacer El profesor Estirando a las extremidades Y luego ahí con ese 4 Los piernas Se rindió Se rindió Y está eliminado también Chico Malo Ahora El que ingresa es Willow Allá va De esta manera Al golpe de... Con el codo Se lo lleva a flama de plato así Va a buscar las alturas Sí, allá lo va a intentar Va a buscar Con esto, por todo hacia el frente Y ahí está el conteo 1, 2, 3 El conteo llegó a 3 El eliminado también Willow ¡Vamos! 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 Así de esta manera ahora El que van a eliminar Me parece el que es la sombra del dragón Lo tiene ahí en el aire Así de la pared Así lo deja caer De esta manera Allá se van a buscar la altura El mortal así desde las primeras Y luego Buscando la altura Allá va la pancha del estilo patito 1, 2, 1, 2, 3 Señores, señores Tenemos a los 4 A los 4 que se van a disputar 3 máscaras Y una cabellera Son las que estarán en juego Los últimos Los últimos Que han quedado En esta contienda Para disputarse Máscaras y cabellera Son Flama de Plata Estrella 2000 Pantera Gris Y Jack Roach Y Jack Roach Y comenzamos a cambiar Batiente Lo que más le duele a un alador Está en disputa Las máscaras Y una cabellera Pantera Gris Y Jack Roach Ahí Castigando Ahí tienen A este que es Estrella 2000 Sufriendo Del otro lado Ya desaparecieron A Flama Se van con el de mayor experiencia La pasada Para Estrella 2000 Que simplemente Relatan el encordado Aquí vienen Ambos gladiadores De Zitacuara Castigar La patada Doble Deja entendido Estrella 2000 La patada Al pecho De Pantera Gris Castigando A este que es Flama de Plata Que está de vuelta en casa Al igual que El gran caos Ahí está Ahora Piden apoyo Van a combinarse Como deben de ser Estos dos gladiadores La patada doble Para Este que es Flama de Plata Estrella 2000 Quien de zarza ¡Ay! Ahí hay un favor enorme Por parte De este Que es Pantera Gris Y tenés el cabezazo De nuevo por parte De Pantera Castigando Estrella 2000 Lo van a cantar Uno Dos 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 Flamentos Agua Su cabellera El bien cógnita De su profesor Este flama de Plata Así es Trataron de Refrir la estrella 2000 Pero flaman Todo el rescate Ahí van a Pantera Gris Atacando Estrella 2000 El rocketazo Ahí por parte Allá va de esquina esquina Lo va a seguir así de esta manera, el golpe por parte de Pandera Gris hay el ataque también para Flama de Plata atacando el uno contra uno y allá que va a intentar hacer lo que pocos han hecho rasgarle la tapa Estrella 2000 no, pero de ahí desamarrándole la ojesta de esta manera, está volando por el aire Flama de Plata estos de Sitacua la se quieren llevar la máscara de Estrella 2000 a casa lo que muchos han intentado pero nadie ha podido atacando al uno contra uno cariñoso Gepardo por mencionar algunos de los hombres que han tratado de llevarse a su vitrina es la máscara histórica de Estrella 2000 de los mismos gladiadores Kass Master Junior en esa jaula de la muerte Dogman hay una gran lista de rivales de Estrella 2000 que han tratado de terminar con esta historia pero no han podido la calidad y la experiencia se han impuesto ahí los dos hombres de Sitacuaro me chocan castigando bien Estrella 2000 en contra del esquinero Flama de Plata que ahí choca con su profesor que salvó la incógnita y su cabellera apatada de este que es el Harlan Brooks el castigo doble por parte de los hombres de Sitacuaro ahí vemos a Flama y Pantera con esos golpes sobre la frente de Estrella 2000 siguen castigando siguen sufriendo Estrella y los aficionados atónitos no pueden creer lo que están viendo están dominando los hombres de Sitacuaro y están buscando armas tanto Pantera Gris como Jack Brooks ahí ya salió una silla esa maldita silla que tantas veces hemos visto y hay un destino con los estrellados Mr. Clark solamente es un testigo más de esto y ahí a Flama de Plata también le van con la silla como sufren estos dos globales de Toluca estos dos globales técnicos así es vaya sillazo y vamos a ver en la cacheta la puerta de Pantera Gris ahí va el Juego de Plata de cierta manera vaya Charolaco también Estrella 2000 dos chavolazos vaya manera de estos los chavoles de Sitacuaro atacando con todo el que intenta regresar es Flama de Plata pero Estrella 2000 rápidamente vota para cortar el conteo que intentaba llegar a tres pero solamente se queda en dos ahí en una de las esquinas de esta estrella 2000 Flama de Plata ya también está muy castigado y al parecer ya tiene sangre ahí en la frente es que el chavolazo que le propinan es en seco no metió ni las manos Flama pero ahí está el respaldo de Estrella 2000 y viene de nuevo ahora sí la salida de la bandera para Flama de Plata y recibe a Pantera Gris balas alto la Flama que es lo que va a hacer va a volar va a volar la plancha en corta y están accionando la de Toluca Flama de Plata Estrella Bambí están castigando a los de Citacuaro los van a hacer sufrir los van a hacer pagar todos y cada roma y ahí viene con la silla Estrella Bambí enfurecido y agradecido para decir hemos visto las partes más raras de los gladiadores esta noche así es lo vimos de la lucha anterior con el Caridazo de Boñor ahora con el profesor Estrella 2000 que es más técnico que Marcelo Leaño así castigando a Jack Luke y a Pantera Gris que están buscando abajo del cuadrilátero estos muchachos ya encontraron la charola ya encontraron una charola y el conteo obviamente es para los de Citacuaro que están afuera del cuadrilátero el grupo le coloca con el un gramo de plata poniéndole la charola de sombrero a Pantera Gris y Jack Brooks intentaron quedaron a que está el conteo de la lente así que esto esto me parece que está llegando ya a las instancias finales trayendo solamente la antiquísima ley del tal de la mojo por ojo diente por diente la de Flama de Plata en contra de este Pantera Gris que se ve mervado que ya está dentro del cuadrilátero Flama de Plata le cede el relevo Estrella 2000 vamos a ver a Pantera Gris que se sorprende el alcance galáctico está con Estrella y se escucha por todos los rincones retumbar ese enorme histórico así como retumbaba la extinta arena peluca a las Estrellas 2000 comien sus mejores años en ese trato de reversa y en el de nuevo con el enganche despachándose a este Pantera Gris una más y va por otra y ahora si esquiva el hombre de Sitaco de Michoacán así es ahí está Pantera Gris metiéndose con la gente se quita el profesor Estrella 2000 así o la doble patada ha sido de esta manera por parte de Estrella 2000 que es lo que va a intentar solamente se va a quedar en el intento porque ya veo que entró ha sido de esta manera y le mete la patada de esta manera el cual ingresa es el joven flama de Plata allá con esta se va a recibir de esta manera lo esquiva luego con el golpe de antebrazo allá va elaborado flama se lo quita así de esta manera con esta vuelta y se levanta así de esta manera así con pecho con pecho solo lleva solo la lona allá está flama de Plata tiene a la gente de su lado allá va la salida de bandera Jack Brooks no lo ha visto que ha quedado en la ceja del cuadrilátero ya los referis le están diciendo que se quedó ahí así de esta manera la patada la patada de seguir y va a buscar la altura va a buscar la altura allá va flama el enganche y hace uno de los pasados se lleva Jack Brooks ahí el rebote en cuerdas una vez más estas tijeras muy bonitas por parte de flama de Plata que es lo que va a intentar va a intentar volar va a intentar volar allá va flama de Plata a la tabanera el tope que se van en tercera cuerda arriba se queda estrella la mini para que la gris la patada que no llega por parte de estrella el vaya tope de flama la vuelta de mundo la quemadora por parte de estrella dos mil allá está la vuelta de mundo le va a ir a repetir la dosis así de esta manera así lo está castigando señores lo está castigando se está rindiendo me parece se está rindiendo me parece patada gris se está rindiendo se rindió se rindió se rindió se rindió se rindió se rindió patada gris y así los galalones son estrella de mil y flama de plata esta rindió estrella de mil y flama de plata vaya contiendo y vaya a tope por parte de flama de plata vamos a escuchar estrella va a hablar el profesor gracias 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 por la asistencia muy agradecido porque es un aniversario más de mucha liga del quinto aniversario aquí en el galáctico de 17 años desde la reina toló el grupo sigue diferente gente nueva de las federaciones pero seguimos diferentes lamentablemente a los señores les tocó perder mi madre tengo que mostrar nuestros cristianos y entregar las máscaras si es el que la lucha se les va a dar bien se les va a dar bien a los 8 años se les va a dar bien a los señores se les va a dar bien para todos los señores que les va a dar bien se les va a dar bien ser una lucha de opuestos y se les va a dar bien no hay mejor no hay nada les voy a decir toda la gente aquí dijo que no ganaste les hablaste la victoria es que los pocos me dolió este cabrón me dolió este no me la vamos a quitar no me la vamos a quitar a ver señor yo le metí la quebradera y yo la finada de la cintura si estoy en sexo me trae me la dolió mi pinche problema aquí se quita la máscara cabrón matas que no permiten mil segundos gente déjenme decirles algo cállese gente les voy a decir algo chinguen a su madre todos ok ok no jamás te cabrón no me jamás te vieron pero somos profesionales yo te quiero entregar lo que más quiero cabrón pregúntale a tu vieja cabrón ahí está ya tomándole las gatos a los luchadores mi madre es Daniel Ortiz soy originario de Bogotá de Michoacán me radico en Sistaco ahora el único profesional y me la voy a quitar cabrón mi nombre es Daniel Ortiz originario de Bogotá de Michoacán con 8 años que atiende de la barra en este sagrado con 8 años como profesional hoy estamos en Michoacán ahí está mi recuerdo este Daniel Michoacán la tapa este el echador él es Daniel Rodríguez Cantera Gris también ahora es el turno de Jack Brooks de entregar su incógnita él dice llamarse Antonio Rodríguez con 8 años como luchador profesional Orindo de Citaco de Michoacán ahí está Antonio Rodríguez Jack Brooks ahí están entregando sus tapas tanto Jack Brooks como Pantera Gris los perdedores de esta noche y el aplauso es para estos cuatro grabadores que nos han regalado una gran lucha en esta noche Daniel Rodríguez y Antonio Rodríguez desde Pago y Citaco de Michoacán ¿Qué sabe esta? estamos llegando a finales de revisión de esta función de aniversario y recuerde que en 8 días tendremos a Bracán Ramírez y a Cetagon Junior así que no se lo pueden perder asiste aquí al Alcón Galáctico seguimos con el aniversario de la ULTEM el mes de aniversario tanto del TEM como de lucha libre entre nosotros un aplauso para ustedes que no hay una vez más este recinto así que muchas gracias quédense con todo nuestro contenido que tenemos a través de lucha libre entre nosotros les mandamos un cordial abrazo un cordial saludo para todos suscríbanse síganos activan la campanita venle me gusta comparten y recuerden que sin mascarita sin mascarita sin mascarita no hay lucha muchas gracias hasta luego muy buena noche